Hola y bienvenidos a este curso de primeros pasos en Dart. En este curso trataremos de aprender los componentes básicos de este lenguaje, entre ellos las variables, las funciones y los flujos de control. Mi nombre es José Manuel Barba, actualmente me dedico al desarrollo de aplicaciones de Flutter. He realizado aplicaciones que pueden llegar desde un e-commerce hasta plataformas de música centradas en las batallas de rap o incluso incluso plataformas de deportes que conectan al usuario con la empresa final. Para los requisitos que necesitaremos en este curso sobre todo necesitaremos un ordenador preferentemente Mac o Windows y sobre todo las ganas de aprender a programar. Para este curso seguiremos un índice que pasará desde las instalaciones y los tipos de... y ya entenderemos en materia con los tipos de variables dentro de Dart, continuaremos con los controles de flujo y posteriormente veremos las funciones. También entraremos en otros tipos de Dart para complementar este este lenguaje. Los objetivos que tendremos en este curso será aprender el lenguaje de Dart desde cero y ver la utilidad que tiene que tiene este lenguaje en aplicaciones reales, dado que Dart es el lenguaje oficial de Flutter, que para quien no lo conozcáis, es un framework creado y mantenido por Google y es el que más crecimiento está actualmente teniendo en este año. Y nos va a permitir desarrollar aplicaciones de principio a fin. Hasta aquí este vídeo sobre Dart, espero que te haya gustado y si quieres seguir aprendiendo acerca de esta tecnología, accede en el botón a este curso de Open Webinars.